¡Suscríbete al canal! Para que sean los primeros en enterarse de todo lo nuevo que llega al FC Mobile Lo primero que tenemos entonces es que este evento tiene una duración de 35 días La parte más sencilla y más fácil del evento son las misiones Por acá tenemos unas misiones diarias para ganar algunas monedas, algunas gemas Misiones que se cumplen bastante sencillas jugando Tenemos unas misiones que se actualizan cada 7 días Acá nos van a dar ya un poquito más de monedas, más gemas Y si completamos esas misiones nos van a dar jugador entre 85 y 92 de media del evento de invierno Luego tenemos unas misiones totales que duran los 35 días que dura el evento Acá nos van a dar más monedas, más gemas Y si completamos estas misiones tenemos un mascherano, un sobre del evento, un gesto y un logotipo Y por último tenemos estas misiones que duran también 35 días para ganar gemas Estas son misiones bastante sencillas para ganar gemas Ganar gemas y sirven bastante En la tienda tenemos el apartado de comodines de invierno Donde puedes gastar algunas gemas, hay algunos sobres nuevos, algunos fap points Pero lo importante es que si tenías puntos Rivals ahorrados Y no te los alcanzaste a gastar por algún motivo Puedes venir acá y abrir estos sobres para canjearlos por fichas de comodines de invierno Así que todos los puntos Rivals que tengas Ven a la tienda y canjealos por fichas de invierno Ahora en los intercambios, tenemos los típicos intercambios de siempre Por si desean conseguir algún jugador del nuevo evento Aunque por ahora yo no recomendaría mucho hacer estos intercambios Porque salen bastante costosos Y la recompensa no es que sea la mejor del juego Todos los días vamos a tener un modo desafío Y los fines de semana vamos a tener un modo desafío especial En donde vamos a poder ganar jugadores más de 88 de media En estos momentos pues no sea desbloqueado porque no es fin de semana Pero cuando llegue el fin de semana va a haber un modo desafío especial Así que para que estén bastante atentos y lo jueguen Ahora sí gente, venimos entonces al evento Y vamos a explicar cómo es que funciona esto Lo primero que tenemos acá son tres regalos Un regalo que nos dan el primer día del evento Otro regalo que nos dan el 24 de diciembre Y otro regalo que nos dan el 31 de diciembre Jugador de más de 90 gratis el 31 de diciembre Y acá el 24 de diciembre nos van a dar dos mascheranos Y hoy nos dan jugador más de 87 de media Esto puede salir muy bien O puede salir normal Vamos a ver qué tenemos Jugador de 87 de media Tenemos nueva animación Brasil MCD No sé quién es Douglas Luiz Bueno, me espera algo mejor Ni quiera tiene un estilo de la carta linda La verdad está medio F Douglas Luiz por 2 millones de monedas Y tenemos un logotipo Hay que estar pendientes al 24 del 31 para reclamar los demás regalos Acá tenemos el apartado principal del evento Estos son los típicos juegos de habilidad Todos los días tenemos que reclamar esto gratis Y tenemos que jugar estos tres juegos de habilidad Que son donde vamos a ganar fichas Este de acá, este de acá y este de acá Como lo completemos los tres Nos van a dar este regalo Si quieres jugar este juego de habilidad por gemas es opcional Y si quieres jugar este juego de habilidad por créditos del pase También es opcional Y videos por si quieres gemas Entonces hay que venir todos los días Reclamar esto Y jugar los tres juegos de habilidad Esos puntos Se gastan en este juego de acá Que es como un juego de mesa Como un monopoli Y acá entonces lo que tenemos que hacer es Darle la vuelta al tablero Tirar los dados Cada con 10 puntos de estos Tiramos el dado Ahí le di donde dice ir Me salió 4 Entonces avanzamos 4 casillas Y puedo reclamar una recompensa Por haber caído en esa casilla Que son 100 gemas Por haber caído en esa casilla Me dan 100 gemas Ahora puedo volver a tirar el dado Y así sucesivamente Saqué 6 Avancé hasta esta casilla de acá Acá me dan 50 gemas Y así es básicamente lo del evento Tus fichas Gastarlas en este juego de mesa de acá Y pues ir reclamando algunas recompensas Acá vuelvo a tirar Saqué 3 Y me dan 200 gemas Bueno Por lo que veo Este evento va a dar muchas gemas Miren que yo he hecho 3 tiros Y los 3 tiros me han dado buenas gemas Vuelvo a realizar el tiro Me salió 1 Y pues salió acá En este caso En la casilla de 89 En donde tenemos jugador Tapsoba Tapsoba O Tapsoba Gratis Esto es lo que tenemos que hacer Venir al tablero Tirar tus fichas Y pues ir reclamando a los jugadores Acá te puede salir este sobre de acá En donde te van a dar jugador más de 85 Te puede salir Ricard Te puede salir Harry Kane Rodri El Diu Hay muy buenos jugadores Así que eso es lo que hay que hacer Luego tenemos por acá Estos 3 hitos Que ya vamos a ver Cómo se consiguen Hasta cuál llegamos Tenemos el apartado De entrenamiento semanal Cuando completemos todos los entrenamientos Nos van a dar esta equipación Y acá pues cada semana Se desbloquea Un entrenamiento diferente El primero que tenemos Es el de tiros Así que vamos a ir Al entrenamiento de tiros Y tenemos pues un montón De juegos de habilidad Para ir ganando recompensas Joyas Duex por acá Cartas por acá Acá recibimos al señor Watkins Y por acá recibimos Un jugador más de 80 Hasta 92 Que puede salir Luis Díaz Bruno Guimaraes Diaby Y muchos jugadores más Así que solo hay que Venir y hacer un montón De juegos de habilidad Que son pues bastante sencillos Cada semana se desbloquea Uno diferente Así que pues vamos a ir recibiendo Varios jugadores gratis Watkins 88 Por acá otro 88 Otro 88 Y otro 88 Y al final tenemos El apartado de galería En donde se pueden ver Pues todos los jugadores Que han salido hasta el momento Y cada semana Me imagino que van a ir agregando Nuevos jugadores al evento Como ya sabemos Es un evento de 5 semanas Así que pues Va a ir recibiendo actualizaciones Ahora sí gente Vamos a ver entonces Cuántos puntos de estos Vamos a obtener Y cuántas vueltas Le vamos a poder dar El tablero Ya que para conseguir estos hitos Hay que darles Vueltas al tablero Es decir Que para conseguir este primer hito Hay que darle Tres vueltas al tablero Vamos a tener Estas tres recompensas De acá Y vamos a poder escoger Solamente una Solo puedes escoger Una de las tres Luego cuando le demos Seis vueltas al tablero Se van a desbloquear Estas tres cartas Y vamos a poder escoger Una de estas tres Totalmente gratis Y luego cuando le demos Doce vueltas al tablero Van a desbloquearse Estas tres recompensas Y vamos a poder Obtener una Totalmente gratis Puedes escoger A Diogo Puedes escoger A Chuameni O puedes escoger Dos cartas de Mascherano Con diez millones De monedas Ojo Dos Mascheranos Con diez millones De monedas Así que pueden dejarme En los comentarios Ustedes por cual van a ir Ya que si jugamos Todos los juegos De habilidad Diariamente Reclamamos El regalo Diario Vemos los videos Que no se si se los mostre Estos videos De acá Diariamente Vamos a poder Obtener más de Mil puntos De estos Más de mil Fichas De comodines De invierno Mil cincuenta Para ser exactos Y con mil cincuenta Es muy probable Que le demos a esto Más de doce vueltas Más de doce vueltas A este tablero Y que lleguemos Totalmente gratis Al último hito Que es el de Diogo Jota Chua Meni Y Macherano Obviamente Todo eso depende Mientras más puntaje Saques en los dados Pues vas a avanzar Más rápido Pero con mil cincuenta Es casi que asegurado Que le damos Más de doce vueltas Al tablero Y que nos llevamos El último hito Totalmente gratis Así que Yo creo que eso sería Todo el evento Yo creo que ya está Todo explicado En resumidas cuentas Jugar los entrenamientos De cada semana Tirar acá Tus fichas Jugar los juegos de habilidad Hacer las misiones Algún que otro intercambio Y de pronto Algún que otro modo desafío Y reclamar los regalos Y listo gente Eso es todo el evento Espero que les haya servido El video Que les haya gustado Si es así Ya saben que pueden apoyar Con un like Suscribirse al canal Muchas gracias Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!